Ucrania prometió tomar represalias por un ataque ruso contra la ciudad de Odessa en el que murieron dos personas y se resultó seriamente dañada una catedral ortodoxa, mientras Vladimir Putin asegura que la contraofensiva ucraniana ha fracasado. Tenemos los detalles en la siguiente historia con la agencia AFP. Ataque contra la ciudad ucraniana de Odessa Dos personas murieron, más de 20 resultaron heridas y la catedral ortodoxa de la transfiguración resultó seriamente dañada el domingo. Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó 19 misiles por tierra, mar y aire contra esta ciudad en la costa del Mar Negro. Nueve de esos proyectiles fueron derribados. El presidente Volodymyr Zelensky prometió tomar represalias contra Moscú. Esta noche en Odessa, casi 50 edificios resultaron dañados, 25 de ellos monumentos arquitectónicos, el centro histórico, un patrimonio mundial que la UNESCO ha tomado bajo su protección. La catedral, construida originalmente en el siglo XVIII, fue demolida en tiempos de Stalin en 1936 y reconstruida en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética. La UNESCO condenó los bombardeos contra el patrimonio cultural de Ucrania. Moscú responsabilizó a las defensas aéreas de Kiev y dijo haber atacado instalaciones donde se preparaban actos terroristas contra Rusia, algo que negaron los vecinos. Tenemos edificios residenciales aquí, la gente vive aquí, no hay instalaciones militares aquí, solo salones de belleza, una agencia marina, un peluquero, no hay nada militar aquí. El ataque se produjo horas antes de una reunión en San Petersburgo entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo y aliado bielorruso Alexander Lukashenko, quienes menospreciaron la contraofensiva ucraniana emprendida a comienzos de junio. Esta política sin sentido de mandar a gente sin preparación y mercenarios al infierno, no hay contraofensiva. Si hay una, pero ha fracasado. Ha fracasado, no hay resultado. Se trata del primer encuentro entre Putin y Lukashenko desde que Bielorrusia me dio para poner fin al motín de los mercenarios del Grupo Wagner en Rusia hace cuatro semanas. Hasta aquí con las novedades de Por el Mundo. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN. Continúe disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!